Cómo jugar con calcetas técnicas. Paso 1. Ponte tus calcetas técnicas. Paso 2. Corta tus medias del uniforme justo abajo del resorte. Paso 3. Colócate tus espinilleras. Paso 4. Ponte tus medias cortadas, deben quedar arriba del hueso del tobillo. Paso 5. Colócate venda cohesiva para unir la calceta con la media y evitar que se te baje la espinillera. Ahora sí a desparramar talento.